Como anda gente, hoy le quería hablar sobre tablet quería hablar sobre la memoria, cuando la memoria se empieza a llenar y no empieza a quedar poco espacio que muchas veces empezamos a borrar lo que es video, audio y otras cosas más yo le quería mostrar un método para que usted de la misma tablet transfiera a un pendrive, sin pasar una computadora, sin otro sistema y le quería mostrar unos cablecitos y unas fichas vienen unas fichas y unos cablecitos esto se llama OTG USB OTG USB, puede venir con cable así o puede venir una fichita una fichita como esta después viene, esto es un OTG USB con entrada C o micro USB depende de la entrada que tenga su tablet como ustedes la van a pedir entonces, ustedes van a comprar un cablecito de esto o una ficha, piden OTG y la entrada de su celular, de su tablet esto es una C y esto es una micro USB entonces ustedes la piden depende de la que ponerle la tablet siempre se van a fijar donde ustedes enchufan la tablet para cargar bueno, ahí va también enchufado este cablecito o la ficha esta atrás tienen para meter el pendrive y adelante para enchufar en su tablet como ya les dije, OTG se llama el cablecito y la ficha ahora les voy a mostrar el método fácil para que usted transfiera de la tablet a un pendrive bueno, lo primero que le voy a recomendar es que se vayan a Play Store vayan a Play Store y se van a bajar un gestor gestor de archivo más se llama ustedes lo van a tiquear track ahí sale gestor de archivo lo van a descargar yo ya lo descargué lo van a descargar bueno, cuando lo tengan descargado bueno, ahí vamos a arrancar van a agarrar el pendrive y la ficha yo justo en la tablet tengo entrada C bueno, voy a agarrar la ficha y la entrada C y me voy a ir donde tengo para enchufar la tablet que yo la tengo acá de costado ahora la voy a enchufar ahí ya lo enchufé bueno, automáticamente cuando yo enchufe la tablet enchufe a la tablet el aparatito con 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 el USB y el pendrive automáticamente acá me pide me pide si yo quiero abrir gestor de archivo yo le pongo aceptar cuando abro gestor de archivo bueno ahí me sale todo me sale imagen me sale audio me sale video documento lo que yo quiera donde yo quiera ir para descargar al pendrive foto video lo que sea me dirijo ahí bueno yo me voy a ir pónganle me voy a video abro video abro que hay 5 videos bueno no quiero transferir a los 5 videos al pendrive lo tiqueo de a 1 lo voy tiqueando 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 ya los tengo bueno acá abajo tiene una tijerita que dice mover aprieto mover bueno me voy para atrás me voy para atrás y me voy a donde está el pendrive que dice unidad usb bueno ahí está el pendrive ahí aprieto ahí y ahí me sale pegar ahí abajo me sale pegar aprieto pegar y automáticamente se traspasa al pendrive los videos ya tendría ya tendría todos los videos como ustedes lo ven ahí ya están los videos ya los transferiría a todos los videos bueno después los pueden ver etcétera 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 cuando terminaron de guardar todo lo único que hacen bueno se van para atrás y sacan el pendrive sacan el pendrive y automáticamente desaparece desaparece la ventanita donde estaría el el usb y bueno ahí nomás lo sacan y se lo guardan cuando quieren volver a ver la foto los videos los audios que guardaron nuevamente conectan el pendrive al otg y de vuelta nos vamos a enchufar a la tablet y automáticamente sale ahí te dice si queremos abrir el gestor de archivo abrimos el gestor de archivo y automáticamente aparece de vuelta donde está el pendrive ahí entramos y bueno nos vamos nos vamos para abajo y ahí me salen los videos que yo guardé recién pueden guardar fotos videos audio lo que sea lo vuelven a ver lo pueden volver a ver acá en la tablet y pueden de vuelta desconectar y guardarse el pendrive con la foto video audio y lo que sea es fácil de usar fácil de de traer la foto video bueno espero que les haya gustado este video se los dejo y bueno si les gustó pongan me gusta y bueno síganme nos veremos en un próximo video también les quiero recomendar hice un video sobre también pasar del celular al pendrive foto video y también descomprimirlo también hice un video se los recomiendo nos estaremos viendo en otro próximo video hasta luego